hola qué tal gente youtube cómo están espero que se encuentren bien súper bien aquí está algún vídeo de un gameplay de juego avengers el juego de los sabe los vengadores para android aquí está el emulador es la versión java el emulador que es el juego lan clic clic apuesto de game lo más real espera que cargue ¿Quiere sonido? Si Está cargando Este juego trae Comenten en la caja de comentarios Este juego trae mucha nostalgia Aquí ya no se oye Hulk aplasta Hulk aplasta Estamos bajando la vida Esos Nos clica aquí ¿Quiere sonido? ¿Quiere sonido? A ver, vamos aquí Oh, lo pudimos pasar Si lo pudimos pasar esto Y pues Bueno, gracias a todos Suscríbete y dale like Suscríbete y hasta la próxima Adiós, bye, bye ¿Quiere sonido? ¿Quiere sonido? No, 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 no